¡Oye, Abuela Enchufe! ¡Me encanta jugar a los disfraces contigo! ¿Qué? ¿Hay visitas? ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola a todos mis colegas detectives! Como podrán ver, yo, detective privado Enchufe, estoy aquí porque... La Abuela Enchufe está... ¡en peligro! ¡Sí! ¡En peligro! Y necesito que me ayuden, así que dejen esos disfraces que hay que trabajar Ah, yo no veo nada malo aquí ¿Qué? ¿Un peligro de incendio? ¿Aquí? La Abuela tiene que mirar dónde deja sus cosas ¿Qué? ¿Yo lo hice? No comencemos a echarle la culpa a otras personas, o enchufes Pero tienen razón, la estufa tiene que estar al menos a tres pies de cualquier cosa que se pueda encender Gracias, Abu Es decir, bien hecho, detective A Por suerte, estamos aquí para ayudar a la Abuela Muy bien, continuemos ¿Qué? ¿La estufa no puede estar en el sofá? Es decir, por supuesto que no Ni en ningún mueble Solo en el piso Yo ya lo sabía Gracias, Abu... Eh, detective A Los estaba probando Y pasaron Pero ahora se pone difícil No se distraigan ¿Qué? Pues claro que la pagamos La Abuela no saldría de la habitación sin apagar la estufa Eso no se hace Y ella lo sabe ¡Ah! Eso me recuerda Quería mostrarles algo muy importante que la Abuela siempre hace para prevenir incendios ¿Ven? Pone una foto de su enchufe favorito ¿Qué? ¡Ah! El detector de humo Sí, ya sé Les iba a mostrar lo más importante que ella hace para prevenir incendios después Tiene un detector afuera de la habitación Y adentro también Cada habitación tiene uno afuera y uno adentro Y cada piso tiene uno también Y recuerden Prueben los detectores una vez al mes Cambien las pilas una vez al año Y cambien los detectores cada 10 años O como Abuela Enchufe diría Prueben los detectores una vez al mes Cambien las pilas una vez al año Y cambien los detectores cada 10 años Y ahora lo más difícil de toda la casa La cocina Hay muchos peligros aquí Primero, el pastel de carne de la Abuela Ella es muy simpática Pero no se acerquen Sí, el tomacorriente también es un peligro La Abuela enchufó demasiadas cosas Y si recalienta puede causar un incendio Suerte que me di cuenta Muy bien No hay nada más de qué preocuparse ¿Qué dijiste, Abuela? ¿Algo sobre lo que se está cocinando? ¿Nunca te vas de aquí si algo se está cocinando? Ah, qué bien que lo mencionaste, Abuela Muchachos Esta es la nueva regla Nunca se vayan de la cocina Si hay algo en la estufa O el horno O el asador ¿Qué? ¿Ya sabían esa regla? O sea que no es novedad Bueno, para mí tampoco lo es Obviamente Otro buen consejo Es encender el horno Para calentar la casa ¿Qué? Pues claro que no lo dije en serio Claro que sé que esa es la receta Para un problema serio Menos mal que estoy aquí Para ayudar a mi abuela Bueno, eso es todo, muchachos Hasta la próxima Y ayuden a que sus abuelos Estén a salvo como yo Y recuerden Hice un excelente trabajo Como siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!